La escuela viene realizando un proyecto sobre prevención de las adicciones en general. Surgió como una inquietud del año pasado porque veíamos que era una problemática que tienen los adolescentes y que la verdad los docentes por ahí no tenemos demasiadas herramientas como para trabajar sobre la prevención y sobre el tratado del tema. Así que en febrero cuando empezamos a venir planteamos que este año vamos a trabajar mucho sobre la prevención de las adicciones en general. La idea no es trabajar solo drogas, porque cuando uno dice adicciones lo primero que piensa es la droga, sino todas las sustancias ya sean legales o ilegales. Y la idea es abordar el tema desde varios aspectos, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo comunitario, desde lo legal y desde lo familiar, la parte que tiene que utilizar la familia como herramienta también para la prevención. Hoy inauguramos el ciclo de charlas abiertas a la comunidad porque ya tuvimos dos capacitaciones previas con alumnos y con docentes, con el operador Maxi Berón. Hoy inauguramos las charlas abiertas a la comunidad con Ricardo, que lo hemos contactado y gentilmente aceptó. La idea es hoy trabajar sobre las preguntas e inquietudes que han trabajado los chicos en el aula sobre la parte legal de las adicciones. Así que bueno, es uno de los objetivos sensibilizar a los padres sobre la responsabilidad que tienen frente a los menores, frente a esta problemática. Ricardo, comentanos un poco cómo venís trabajando con este tipo de charlas y qué es lo que se va a tratar específicamente esta noche. Bueno, básicamente lo que yo voy a exponer es, digamos, es la normativa que de alguna manera reprime o castiga lo que tiene que ver con la comercialización de estupefacientes. Es decir, yo pertenezco a la ayudantía fiscal de Salto, nosotros no intervenimos directamente en una investigación sobre drogas, sí, hay una ayudantía especializada en Mercedes que interviene en este tipo de cuestiones, pero bueno, nosotros indirectamente de alguna u otra manera siempre tenemos algún tipo de injerencia, sea porque la gente lleva algún dato o sea porque después de la misma ayudantía de Mercedes nos solicitan alguna directiva, alguna intervención, en lo que tiene que ver con lo estrictamente de investigación de aquellas personas que comercializan drogas, como dijo la directora, ilícitas, sí, que tienen que ver, bueno, básicamente, bueno, la mayoría conoce como marihuana y cocaína. La idea es, bueno, la invitación que me cursaron es dar un panorama desde cómo es una investigación, quiénes son los organismos que intervienen, sí, tanto judicial como policial y, bueno, darle de alguna manera un panorama de cuál es la normativa que se aplica y, bueno, más allá de que el fin de la escuela es de alguna manera tratar la prevención, que creo que es lo más importante, sí, prevenir. Es cierto que también, bueno, hay una ley, sí, que, bueno, que se encarga de reprimir a aquellas personas que básicamente comercializan estupefacientes. Bueno, esa es un poco la exposición que yo voy a dar hoy. Bueno, y como para cerrar, Sandra, ¿tienen algún otro tipo de actividades planificadas para luego de esta...? Sí, bueno, la semana que viene estamos haciendo una charla también para padres con el operador y tenemos una serie de charlas que ya hemos contactado con el servicio local, el psicólogo del servicio local, el psicólogo René Barrios. Después tenemos otra charla con el psiquiatra Valenzano, tenemos contactada otra charla con la farmacéutica Cristina Canars. También vamos a trabajar con el EDIA, que también nos hemos contactado. Es un trabajo a largo plazo, por eso no te puedo dar las fechas precisas, pero ya estamos armando cronograma de junio para trabajar también desde el EDIA, que es la entidad que atiende la edad que nosotros tenemos en secundaria. Así que, bueno, los invitamos a que nos ayuden a difundir esto y principalmente crear esta concientización en los papás. Hoy las drogas están en cualquier lado, no solo en la escuela, y no solo en la plaza, y no solo en el baile, está en todos lados. Y es más común de lo que nosotros pensamos como adultos y más fácil de acercarse a eso. Por eso lo importante es que los chicos estén también informados y fuertes. La idea de trabajar con el psicólogo y de trabajar en el aula, también proyecto de vida, resiliencia, desde el deporte, es decir, que sea no solo hablar y darles una instrucción sobre cuáles son las drogas, porque ellos las conocen.